Oigan, hermanitas, pues resulta con que, este, tú sigues los funerales de la reina Isabel, y ha habido de todo, Phil, porque por una parte, este, pues ya estuvieron ahí todos los hijos de la señora, este, que en paz descanse, pues ya estuvieron ahí acompañando el feretro que lo pasaron de, de, de un lugar a la, a la iglesia esta que tienen ahí en, en Sad Hills o Sad Hills, algo así se llama el lugar, eh, la catedral esta, y eh, todos fueron caminando atrás del, del, del feretro, pues estuvo, estuvo como, como muy conmovedor, pero resulta que lo que fue tendencia el fin de semana fue la actitud del, del rey Carlos, tú, Phil, le acaban de dar el, el nombramiento, huya tratando a la gente de arriba para abajo, que lo que sea de cada quien hay que decirlo, Phil, a la reina nunca la vimos así de, de pedante y de pesada, nunca la vimos, eh, digo, tenía ya sus maneras de, de hacerle señas a todos y decir, no estoy de buena, no estoy, es, no estoy contenta, ya sáquenme de aquí, échenme alcohol, lo que sea, pero nunca vimos, ¿no viste, no viste, Carlos, cómo le hizo a Phil? No, 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 es, es, perdón. Ah, pues, porque. ¿Te das cuenta? Ah, no, 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 sí, te escucho. A ver, diga. Ah, no, 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 es, 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 es que en el caso de la reina, recuerda que ella ya tenía sus ademanes secretos, entonces que levantaba un dedito, quería decir, quiero estornudar. Ay, Phil, pero si ya los tenía setenta años la reina, tú como hijo debes de saber cómo dirigirte, ¿no? Claro, claro, por supuesto. No, 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 o sea, a eso me refiero, Jorgito, que la reina. Eso es porque eres pedante y eres pesado. Exacto. Y eres una cosa. Exacto. Porque la reina sabía perfectamente cómo dirigirse. Ella sabía comportarse la señora, ¿no? Y tú te tenías que comportar a la altura. Dígense lo que pasó, para los que no hayan visto el video ni nada de esto. Resulta con que hacen el nombramiento oficial que es toda una ceremonia de horas y horas y horas y horas, ¿no? Ahí ya sabes. Estaba él sentado en, como en el trono, al lado la reina consorte, ya sabemos quién es, la innombrable, y al lado el príncipe William, que ahora ya es, este, ah, pues el príncipe de Gales, ya, ahora le le tocó ese nombramiento a él, que estaba con su carota tú, Philip, cuando la reina decían, la reina, ay, ya que le echaban a tú, Philip. No, 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 bueno. Entonces ya después, mira cómo estaba como diciendo, ay, no, yo estaría peor, yo no hubiera ido, yo no hubiera ido. No, no. Bueno. Al final le dicen al, al rey, ¿no? Este, que tiene que firmar como, como el acta, o no sé cómo le llaman a este documento, o el oficial, donde él acepta ser el rey de, de, de británico, ¿no? Bueno, pues le, le, le dan, le ponen ahí el papel y le dicen que pase a firmar. Tú, Philip, cuando va a pasar a firmar, vas tú a creer que empieza, el, el señor llega, y entonces, este, le están diciendo dónde se siente y todo, le están señalando, ah, pues llega con su carota, y porque había una pluma ahí, y había otra cosa ahí, donde él, donde él se iba a sentar, en lugar de moverlo y sentarte, empieza. Así en serio, la gente, quiten eso, quiten eso, quiten eso, quiten eso, vas tú a creer. Y luego otra vez a otras personas de, de, de los empleados, mira, haciendo, mira, mira la carota que puso, porque había unas cosas ahí que tenían que mover como si él no pudiera. Una cosa es ser rey y otra ser inútil. ¿Eso qué tiene que ver? Pero aparte el rey está al servicio del pueblo, que no friegue, está al servicio del pueblo. Ah, eso dicen todos, ajá, así como no. Oye, pero en una actitud pesadísima, horrible, 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 ¿no? Que como, como la gente decía en las redes sociales, si así está empezando, ¿te imaginas al rato? O te imaginas donde no hay, donde no hay público, donde no hay cámaras. No, qué miedo, qué terror estar con este señor. Pero bueno, en fin. Pero también lo que llamó mucho la atención fue que por fin se reunieron este Harry y William, los príncipes, ya se reunieron con sus respectivas mujeres, estuvieron los cuatro ahí visitando este afuera de de Buckingham, donde deja la gente las flores, los arreglos, los mensajes y todo. Mira, ahí van los cuatro caminando. Está William más delgado, ¿verdad, Filip? Ya se ve más alto, mira. Mira, mira. Pero como que ni se pela con Kate. Eso, eso, mira, mira, por ejemplo, tu príncipe, el Harry, ese sí es cariñoso, porque anda de la manita y todo el rollo. Y el otro, mira, cada quien por su lado. Cada quien por su lado. Y bien guapa las doce, aunque más guapa Kate Millington, la mera verdad. Pero, pero ni se pelaban tú, Filip, una, pero acuérdate que porque le gusta el Peggy. William. Ahora que bien se te grabó. Pues le gusta. Sí, que sí. Oye, Filip. Ah, yo sé de otro, también que le gusta eso. No, pues le re te encanta. Oigan, pues llegaron ahí donde dejan las flores. Mira, vamos a ver la imagen de ahí, pues, que se ponen a leer los mensajes y todo y agradecer a la gente que llevó flores o mensajes para la reina. Vean, hermanitas, pues qué cantidad de flores, ¿No? Ya las quisiéramos el día que nos toque irnos. Pero, Filip, hacemos un comparativo con el día en que murió Diana de Gales, Filip. No. No, esto es nada. Esto es de pena ajena, Filip. Es de pena ajena. Ahora, Lady, ve. Ve eso, Filip. No, 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 no. Ahora, Lady Diana era la princesa de Gales, aquí estás hablando de la reina. De la reina. Se supone, claro, se supone que debía haber sido todo lo contrario. Pero vean, hermanitas, Diana tuvo mar de flores, mar de flores. Cosa, cosa impresionante. Yo me acuerdo cómo se veía esa, bueno, así en los videos era montones y montones y montones y montones de flores y veladoras y mensajes y gente y yo, gente llorando y un una cosa impresionante. Acá sí, sí, este, los británicos sí fueron a llorarle a la reina, pero mucho menos que que Diana de Gales. Bueno, mucho. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el monumento ese horrendo de 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 Lady Diana. Mira. Sigue con flores, sigue con cartas, sigue con mensajes, sigue con veladoras. Al día de hoy, todavía mucha gente va a recordar a Diana, ve nada más, qué bonito. Oye, George, no, no viste que entre las flores que son muchas las que le llevaron a la reina, pero nada que se compare con lo que le llevaron a Lady Diana. Pues tanto, hasta los mexicanos tanto la quisieron, no viste que le fueron a aventar un doctor Simi también ahí encima de todas las flores. No ves que ahora ya está. Ay, no, 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 pero luego, luego hay que sacar el código postal una. Ay, no somos muchas de motos, ¿eh? Como que vamos. El doctor Simi, ahí en la en la en la entrada del castillo, mi George. A ver, doctor Gringo, dice. Oigan, pero lo que sí llamó mucho la atención, ¿tú te acuerdas, Filip? Mira, ahorita somos pobres, pero cuando éramos niños, éramos peor de pobres. Mira, doctor Simi, a tu envuelto para que esto se insiste. Oigan, pero cuando éramos peor de pobres, de chamacos, y no nomás a Filip, a mí nos pasó, les apuesto que a muchos de ustedes están aquí conectados, que somos, ¿qué? 22 mil ya. Oigan, ¿te acuerdas, Filip, cuando ya casi al final de cursos de la escuela? Ya de repente ibas caminando, había llovido, y pisabas un charco, y se te mojaba la calceta. Ay, sí. Ay, no, 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 no. Porque se nos hacía un hoyo en la en la en la en la en la planta del zapato, en la suela, se hacía un hoyo, Filip, que luego mi mamá andaba mandando poner media suela, ay, nomás para que te tapen el hoyo, para que acabes el año, decía. Ay, sí, y después ya me ponía en media suela, ay, no, pues ya cábate los zapatos, ay, qué lista. Aguantan todavía, decían chis. Todavía te aguantan otro año. Bueno, hermanitas, pues a a Filip y a mí, pues digo, lo entendemos, ¿no? Pues por jodidas, pero al príncipe Harry Filip, ¿en serio? ¿Cómo? Mira. ¿Cómo? No, sí, ya le llegó ahora sí los números rojos. Mira su zapato, Filip. Ay, no, no, mi yo. ¿Cómo Cris? No, príncipe, mira, mira nomás, aparte de mugrosos o yudos. No, mi yo. No, y ahora sí, anda el número. Mira, y los zapatos de 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 esta Megan también ya están medios este botados de la punta. Ay, que que también, ¿cómo podrá caminar esa mujer? Ya viste los taconzotes, ¿cómo se le levanta el pie? Oye, ¿de qué número son esos? De qué número son esos? Ah, jale. Del veinte, lleva del veinte pavelorio, es del veinte. Pero su hoyo hay de este. Sí, no está peor que una. No, no, no. Bueno, no, no. ¡Gracias, Rodríguez! ¡Gracias!